¿Qué tal? Buenas tardes. El discurso de Mariano Rajoy ha sido un discurso que no tenía como intención convencer a nadie. Tenía como intención que España se resignara. Y el tono soporífero parece que contribuyera a ello, que tuviera como objetivo que España se resignara. Ha dedicado media hora a explicar a la Cámara que no hay ninguna alternativa a su gobierno. Nosotros pensamos que si creyera de verdad que no hay ninguna alternativa a su gobierno, no dedicaría media hora a amenazar y a chantajear con que no puede haber ninguna alternativa. En segundo lugar, nos parece que tan importante como lo que ha dicho, o seguramente más importante que lo que ha dicho, es lo que no ha dicho. Frente a las 14 horas que la policía estuvo registrando la sede del Partido Popular, el señor Mariano Rajoy le ha dedicado un minuto y 34 segundos a hablar de la corrupción, básicamente para decirnos que ya están en ello y que no nos preocupemos. Y por lo que respecta a los problemas de los españoles, del día a día, la desigualdad, la precariedad, la pobreza o la falta de oportunidades, no han existido en el diagnóstico ni tampoco en las propuestas del señor Mariano Rajoy. En tercer lugar, el señor Mariano Rajoy ha hablado de la soberanía del pueblo español, pero solo para referirse, solo para intentar profundizar en el enfrentamiento a territorios. No se acordó de esa soberanía del pueblo español cuando tenía que acatar las órdenes de la señora Merkel, no se acordó cuando apoyó el cambio de la Constitución española sin preguntarle al pueblo español. Nosotros, una fuerza patriótica y soberanista, defendemos que la soberanía del pueblo español tiene que ver con defender sus condiciones de vida y con que se le pregunte siempre, no con enfrentar territorios. En definitiva, para nosotros estamos hablando, la valoración que hacemos desde el grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, es un discurso mediocre, de chantaje, que sabe que no va a ser elegido, pero que viene a decir que solo puede ser o Mariano Rajoy o el caos, le dedica demasiado tiempo a decir que no hay alternativa, como para que sospechemos que es perfectamente consciente de que hay alternativa. Y mañana, no adelantamos nada, pero mañana Pablo Iglesias expresará cuáles son las razones por las que nosotros, nadie duda que le vamos a decir que no a este proyecto de país, al proyecto de país continuista, al proyecto que le pide a los españoles la resignación y por qué vamos a defender que hay otra alternativa. Bueno, gracias.